Muy buenas tardes, agradezco por supuesto a los medios de comunicación, a la fuente, pues externar y fijar una postura muy clara por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en torno a los hechos violentos por parte de los maestros que realmente han afectado notablemente la vida y el desarrollo educativo en este país. Hicimos un gran esfuerzo a todas las fuerzas políticas para aprobar una reforma educativa y hoy el gobierno federal está prácticamente atado de manos sin resolver una problemática que está afectando a millones de niños y de jóvenes que están pretendiendo obtener una educación de calidad para progresar en esta vida. Lo que es muy lamentable es que estamos viendo no a maestros, estamos viendo a un grupo de delincuentes, de gente que organizadamente están en las calles agrediendo a otros individuos, agrediendo a gente que está pretendiendo someterse a una evaluación. Tenemos que ser muy claros, existen maestros de calidad que están siendo afectados su imagen, su trayectoria por un pequeño grupo que el propio gobierno no ha tenido la capacidad, no ha tenido la voluntad y no ha tenido la fuerza para poder poner en la cárcel atrás a este grupo no de maestros, sino de delincuentes. Por ello, el Partido Acción Nacional hace un llamado enérgico al gobierno, al gobierno federal, para abrir las investigaciones, integrar las averiguaciones correspondientes y, por supuesto, ejercitar acción penal en contra de este grupo de pseudo maestros. Son un grupo de delincuentes que tienen que ir a la cárcel y no permitir que el desarrollo educativo en este país siga en manos de personas que no tienen la capacidad, que no tienen el compromiso por servir a los alumnos y, por supuesto, a México. Están dándole a la Procuraduría General de la República que ellos tienen la facultad para poder investigar, pero este grupo le está dando los elementos necesarios de prueba, porque están ahí las pruebas suficientes donde se puede justificar que algunos de estos personajes tienen una nómina, cobran demasiado dinero y, por supuesto, no están acudiendo a las clases, que es donde deberían estar. Deberían estar atendiendo a sus grupos de alumnos para, precisamente, fortalecer su conocimiento, que es lo que les va a dar la posibilidad de progresar, la posibilidad de poder competir con otros alumnos, con otros mexicanos y con otras personas de otros países. Sin duda es un acto delincuencial, es un acto que debería avergonzar, por supuesto, a las propias autoridades, al gobierno federal, le están tomando el pelo, ya le tomaron el pelo al gobierno federal y esto lo que va a orillar, lo que va a originar es que otros grupos, en cualquier otro momento, puedan, por supuesto, agredir, puedan ofender, puedan delinquir sin que la autoridad cumpla a cabalidad su responsabilidad. Es lamentable el que existan declaraciones en ese sentido. De hecho, no es facultad del titular, sino es, por supuesto, se tienen que abrir todas las investigaciones, se tienen que agotar todas las instancias, analizar todas las pruebas suficientes y se tiene que investigar a cualquier persona que hubiese incurrido en alguna irregularidad y, por supuesto, en algún delito. La ley tiene que ser aplicada parejo para todos. Me parece que es un calificativo fuerte, pero a la vez me parece que se pueden cumplir con los elementos del tipo. No nada más han llamado terrorismo, sino delincuencia organizada por el número de personas que están participando en estos hechos o actos delincuenciales. Es muy claro que existen los elementos, están las pruebas suficientes y lo que le exigimos al gobierno es que aplique la ley al parejo de cualquier ciudadano. Por supuesto que nosotros estaremos siempre ocupados y preocupados porque comparezca cualquier tipo de autoridad, que comparezcan a rendir cuentas, que den explicaciones. Los mexicanos tienen todo el derecho de conocer la verdad y saber qué es lo que efectivamente está sucediendo. Cuánto es lo que se les está pagando, quiénes son los que están cumpliendo con su deber, quiénes están realmente yendo a clases y quiénes son los que están en la calle agrediendo a ciudadanos, ajenos, a ciudadanos que no tienen absolutamente nada que ver y, sobre todo, que estén afectando a millones de niños y de adolescentes al no acudir a clases. Bueno, eso es verdaderamente una pena, es una vergüenza que esto suceda. Necesitamos entender el sector político, que la política tiene que cambiar, que no podemos seguir bajo este mismo régimen, que existe una gran responsabilidad de actuar con plena solvencia ante la ciudadanía, de dar las respuestas, de buscar las soluciones, pero sobre todo, pues que los mexicanos podamos vivir en paz. Sin duda habría, es necesario que el propio gobierno federal a través de los órganos internos puedan abrir una investigación y determinar si existe ese riesgo o ese acto que por supuesto estaría fuera o al margen de la ley y que de encontrarse estos elementos, por supuesto que se sancione, como debería haberse sancionado a otros funcionarios y servidores públicos. No, esa va a ser una decisión, por supuesto, de los panistas. Por supuesto, existe un proceso abierto, democrático, donde puede intervenir cualquier miembro activo del Partido Acción Nacional y cada quien toma la decisión de participar o no. Bueno, si la mayoría se inclina por un candidato es porque cuenta con la simpatía precisamente de toda esa militancia. Gracias. 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 Gracias.